el fútbol club barcelona vivió una emotiva última jornada de la liga española con el título ya asegurado hace algunas semanas atrás el barcelonismo despidió a dos de sus jugadores emblemas que disputaron en esta jornada el último partido con el barcelona y pone final a una de las eras más gloriosas del barcelonismo al minuto 80 y minuto 83 xavi realizaba los cambios de jordi albi sergio busquet que fueron despedidos con tremenda ovación por parte de los aficionados culés sentimientos encontrados se notaba en la cara de los jugadores que no pudieron contener las lágrimas en su último momento como jugadores del barça Ya en el banquillo sentados, Alba muy emocionado le daba este tremendo abrazo a Busquets que estaba a su costado Un adiós doble cargado de emociones Después del partido los jugadores volvían a ingresar al campo, cada uno con una copa alcanzada en este año Jordi Alba con la Supercopa de España y Sergio Busquets con el trofeo de la Liga Española Todo esto mientras sus compañeros y cuerpo técnico les hacían el pasillo de honor Jordi Alba y Sergio Busquets tuvieron tiempo para despedirse de la afición culé Palabras de agradecimiento por parte de los ex ya capitanes del Barça El Cano se rindió a sus dos grandes figuras que han dicho adiós en esta última jornada de Liga Además de Jordi Alba y Sergio Busquets, el Cano también ha dicho adiós a los aficionados El Estadio del Barcelona cerrará sus puertas para empezar con los trabajos de remodelación El viejo Cano se despide junto a dos de los jugadores que fueron parte de la era dorada del barcelonismo